¿Qué? ¿Qué? ¿Alí? 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 ¿Te acuerdas de nosotros? ¡Hoy lo voy a liar pardas! ¡Arcali, se te ocurra tirar mi teléfono! ¡No! ¡Pero quédate! ¡Quédate! ¡Pobre teléfono! ¡Acaba de tirar agua! ¡Es que te voy a matar! ¡Te vas a enterar! ¡Te voy a matar, Arca! ¡Me están viendo el teléfono! ¡Que vaya todo bien, Arca! ¡Hoy, Maximus 4, la voy a liar pardísimo porque estoy cansado de esta situación! Hoy voy a intentar traer al exnovio de Ari para que intente recordar absolutamente algo. A ver si el amor, ese sentimiento en el corazón, pues le hace recuperar la memoria. Ari, ¿estás bien? ¿Quién eres? Bueno, pero es que tengo un grave problema. Y diréis, Arca, ¿todo esto por qué? Porque básicamente la señorita Martina no para, no para y además no quiere salir en los vlogs. Por eso no salen los malditos vídeos. ¿Por qué está todo el día maldita picada? Porque yo estoy, pues, intentando arreglar todo el tema de Ari. Martina, escúchame. Oye, ¿qué horas son? Pues no sé, las... Las que me dejes en paz o te voy a meter una hostia. Pero Martina, que el tabú es para tanto que es normal que yo esté con Ari porque básicamente quiero que recupere la memoria. ¿Por qué? Porque es tu favorita, ¿no? No, es mi favorita que ha perdido la memoria, Martina. No, pues cada vez que me ves en vez de llamarme Martina me llamas Ari. ¿Pero qué dices, Martina? Escúchame, pero... ¡Ay, Martina! Martina, escúchame. Si eres mi hermana, te quiero un montón. Pero tienes que entender que yo ahora mismo estoy por Ari. Porque básicamente ha perdido la memoria y no quiero que se pierda toda la magia. Sí, ¿no? Venga. Pero Martina... Venga, Ari, pues sabes qué, vete con tu hijita dorada. Ah, o no. Mejor me volteo. Pues nada, Máximo Squad. Ese es nuestro maldito problema. ¿Ves este árbol? Parece un puño. Ah, igual me recuerda a alguien. Ah, sí, aflita. Es que veis, es que no para y por eso Martina no ha salido de los vlogs últimamente. ¡Uff! ¡Tengo una idea súper buena! El otro día por internet leí que si te golpeabas con una barra de pan, se te ocurrían mejores ideas. Así que vamos a comprobarlo. Creo que se me acaba de ocurrir una muy buena idea. ¡El traído, San! Aquí está. La verdad es que no tiene ni maldita idea de por qué está aquí. Y es que, Sergi, tienes una misión muy, pero que muy importante. Quizás me habré vuelto loco, pero, Sergi, hoy vas a salvar a Ari. ¿Pero tú no sabes que Ari está muerta? ¡Que no! ¡Que Ari ha vuelto! ¡Que la encontramos tirada ahí, justamente en medio de la maldita carretera sin memoria, Sergi! O sea, no se acuerda de nada. ¡Sí, está viva! Pero aquí la cosa es que no se acuerda de nadie. De nadie. Viene el otro día un médico diciendo que básicamente no podía recuperar la memoria. También vino un hipnotizador para hipnotizarla a ver si se acordaba de alguien. Pero es que, Sergi, es que es imposible de que vuelva a... A ver, mejor contigo el qué. Que a lo mejor conmigo puede recuperar la memoria. ¿Cómo voy a recuperar contigo la memoria? ¡Sí, sí! ¡He hecho todo lo posible del mundo! ¿Te acuerdas de la última vez que se perdió la memoria? Que estaba tumbada en la cama porque estaba poseída. Le di un beso y ya dejó de estar poseída. O sea, Sergi, ¿tú me estás proponiendo darle un beso a Ari? No sé, a lo mejor, yo que sé, lo que sea, un abrazo, un beso, lo que sea para salvarla. Vale, Sergi, pero ¿tú eres consciente de qué? Tú estás así medio en medio con Martina que casi le diste un beso. ¿Ahora cómo va a reaccionar Martina que tú le hayas dado un beso maldita mente a Ari? Pues no lo sé, la verdad. Vale, yo te lo propongo, pero yo voy arriba donde está Ari. Te espero ahí, ¿vale, Arta? Vale, Sergi, pues, eh... Me estoy flipando, o sea. ¿Os imagináis que Ari recupera la memoria en este pedazo de vídeo? Porque Sergi le haya dado un beso. Oye, pues no sería nada, pero que nada malo. Parece muy raro, pero máximo es cuatro. Vamos a ver cómo reacciona Sergi, a que Ari está sin memoria y, sobre todo, ¿cómo está Ari? Que sí que Ari ha vuelto, pero que no entiendo por qué Arta no me deja entrar a verla. Dice que está muy mal y tal, pero seguro que está fingiendo para llamar la atención. Porque yo esto de que esté aquí y que haya perdido la memoria para siempre, yo creo que es más mentira que la propia palabra. Yo creo que está fingiendo simplemente para llevarse la atención de Arta. A ver, si tan mal está, déjame verla, ¿no? Déjame verla, que está tan mal. Pero claro, aquí la tiene encerrada. Claro. Es que si ya no salgo casi en los vlogs porque, tío, se está todo el rato con Ari, 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 que está aquí no caga. A ver si es verdad que está tan mal y entro yo y hablo con ella, porque... Solo que es mentira, pero bueno. Pues Sergi, vas a ser el primer niño en entrar a la habitación. Por favor, las condiciones son no agobies a Ari porque está en shock, no se acuerda de nadie y de nada. Así que como si nos puedes suscribiros al canal, darle un pedazo de like a ver si todo este invento... ¡Uff! Soluciona todo el tema de Ari, esperemos que sí. Así que Sergi, con distancia y tranquilidad, ¿vale? Tres, dos, uno... Ari, Ari, te traigo a Sergi, ¿vale? Hola, Ari. Sergi, cuidado, no te acerques mucho, por favor, no te acerques mucho, que tiene mucho, mucho, mucho miedo. Vale, Ari, espéchame. Sé que hemos hecho absolutamente todo ya para que vengan hipnotizadores. Te digo, no te cuerdas de absolutamente nada. Él es Sergi, era tu exnovio. Estaba súper bien con él hasta que, bueno, él te puso los pernos con la chica esta que, bueno, ahora conocerás con Martina, ¿vale? A ver, Sergi, con mucho cuidado, amor. Ari. A ver, Sergi, 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 Cuidado. Sergi, Ari, Ari, ¿puedes hablar? Vale, Sergi, está muy nerviosa. Hola, Ari, me llamo Sergi. Era uno de tus novios, no sé si lo sabes, pero no quiero que te pase esto. Estuve contigo en lo máximo. Sé que no te acuerdas, pero... Ariel era el chico que salía contigo. Él era la persona que te apoyaba en aquel entonces. Después vino los 16 besos, abrazos, todo. Ari, te lo quiero hacer con el tomado. Vale. Vale, Sergi, escúchame. Yo lo siento mucho, pero es mejor que te salgas de momento, ¿vale? Vamos a aportar el plan del beso de momento. Vamos a hacerlo un poquito hacia adelante, porque creo que Ari está un poco en el beso. Y como tú estás aquí para darle un beso ahora mismo, te va a reventar la maldita gaveta. ¿Vale, Sergi? Así que voy a presentarle a Martina, porque si no, Martina está super mega ultra picada conmigo. Pero es que Ari no se acuerde de nada. Va a ser una situación muy problemática ahora mismo con Martina, porque estoy seguro que la va a liar Martina. Porque ahora mismo es como que ahora es como que me tiene asco o está super mega ultra picada y ni siquiera quiere salir a los dos. Así que ahora se va a liar. Yo, yo creo que lo voy a hacer. Martina, que sé que estás arriba. Baja. Ven, ven, ven. Vamos a ver si viene Martina y reacciona como está. ¿Qué? ¿Ya puedo ver a la falsa esta que...? Martina, escúchame, no es ninguna falsa, ¿vale? No tiene maldita mente memoria y no se va a acordar para absolutamente nada de ti, ¿vale? Martina, pero escúchame, escúchame. Un par de normas. No te puedes acercar y no la puedes tocar, ¿vale? Vale, perfecto. A ver, es como que estoy un poco liado ahora mismo porque me gusta Martina y también me gusta Ari porque desde que la he visto ahora mismo estoy como recuperando el sentimiento de que me gusta y a ver con el beso si le puedo ayudar. Lo que pasa es que Martina se va a rayar mucho conmigo, más de la cuenta y la verdad es que no quiero que se raye más conmigo. Pero bueno, si tengo que salvarla por eso, la salvaré. Pero, ¿no te das cuenta de que está fingiendo? Pero que no está fingiendo Martina, por Dios, que ha perdido la maldita memoria. Martina, no, para. Para, para, para. Vale, chicos, ha llegado el momento. Voy a subir arriba a la habitación de Ari a decirle a Ari que le quiero. Espero que Arda no me pille porque si no me mata. Así que voy a ir para arriba y voy para allá. ¡Anda, hola! ¿Qué haces ahí? Se parece que estés estreñida. ¡Ay, yo también se fingí! Martina, 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 Martina. ¡Calla! Que yo también se fingí. Me harás una sorpresa a mí también por volver. Martina, Martina, que te calles, que no ves, tú ves los ojos, que está, que, ¿tú ves la cara de Ari? Yo también puedo llorar de mentira, eh. Pero que no está llorando de mentira, que no se acuerda de absolutamente nadie, Martina. Martina, Martina, ni se te ocurra. Martina, para ya, para ya, Santa, para ya, para ya, Martina. Martina, ¿estás loca o qué? ¿Sabes qué ha vuelto a ser, sí? Bueno, a lo mejor, Martina no te quiere tanto como dice. ¿Qué estás diciendo, Martina? Para, Martina, para, para, Martina, para, para, que joder, macho, Dios, también. Ari, ¿estás bien? Ari, calla, calla, calla o chillo. Y se va a poner más nerviosa. Ari, yo no quiero tratarte así, pero sé que en mi caso hubieras actuado peor, así que... Martina, para, 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 que esto es serio. ¿Sabes lo que es? ¿Qué? Esto. Martina, escúchame, mira, escúchame. Martina, para, para, para. Fuera, fuera de la habitación, fuera ya. Fuera, porque no me hace nada de gracia. No soy un perro, ¿me entiendes? No te voy a hacer caso. Sí, pues que no vuelvas a hacer absolutamente porque mira cómo está, ¿eh? ¿Tú ves normal esto? ¿Tú ves normal esto? ¿Sabes lo que yo veo normal? El favoritismo. Pero es que, Martina, no sé el favoritismo. No te das cuenta que está fingiendo y lo único que quiere es que lees atención. ¿Pero cómo va a estar fingiendo? ¿Tú lo has visto por la cara de miedo que tiene? Yo también puedo. Martina, que esto no es gracioso. Que ha venido un médico y le ha dicho que ha perdido la memoria. Bueno, si no es gracioso, ¿por qué vas disfrazado de payaso? Pero Martina, ¿me estás diciendo en serio que Aria ha perdido la memoria y tú estás vacilándola? ¿A quién? La única que está vacilándola es tú, dándole lo que ella quiere. Bueno. Tú sacas alta lo que consigues, pero lo único que estás consiguiendo es hacer lo que ella quiera. Y ahora a mí no me voy a dejar como la mala porque sabes que la única persona que tiene la relación aquí soy yo. Lo siento, ¿vale? Lo siento, ¿vale? Yo no te voy a hacer nada. Yo no te voy a hacer nada, Aria. Yo no te voy a hacer nada. Yo no te voy a hacer nada. Yo soy bueno. Yo soy tu amigo. Cajo el derecho, maldita Martina. Te dejamos aquí, ¿vale, Aria? Tranquila. Vale, Maximus Cruz. ¡Maldita Martina, tío! Es que tampoco le puedo decir nada porque no quiero que usted se cabre conmigo porque después vosotros preguntáis que ¿por qué Martina no sale en los vlogs por esto? ¿Y ahora yo qué hago, tío? Es que... Joder. Vale, no sé cómo va a reaccionar Aria porque no tengo ni idea, pero que reaccione bien. ¿Aria? Te quería decir una cosa. Como lleva mucho tiempo que nos conocemos y sé que estás nerviosa, yo sé que no te voy a hacer nada, te lo prometo. Yo he venido a decirte que, bueno, que te quiero. Aria, reacciona, que te estoy diciendo que te quiero. Aria. Bueno, chicos, que le estoy diciendo de todo y ni siquiera se muta. Son mamás que grita y dice que por la mirada que tiene dice que le dejan. Aria, que sepas que siempre te seguiré queriendo, ¿vale? Sinceramente, Maximusquad, es que no tengo ni idea de qué es lo que hacer. Martina está enfada conmigo. Aria no recuerda absolutamente nada. Sergi no sé ni lo que está haciendo el loco. No, no, no creo ni que el plan funcione, la verdad. Pero bueno, vamos a confiar en que si Sergi le da un beso a Aria, esperemos que pase algo. Pero tampoco me gustaría que Martina se enfadase conmigo si Sergi le da un beso. Entonces, es que estoy en una situación ahora mismo bastante, bastante complicada. No sé si me podéis poner vuestras opiniones en los comentarios. De verdad, os lo agradecería. Ya si os suscribís al canal, de verdad es que sería la leche. Ya sabéis que estoy pasando un momento bastante, pero que bastante difícil en mi vida. Y lo que menos espero es que se empiece a liar más, más, más y más. Así que de verdad es que no tengo ni idea de qué es lo que hacer. Suscribiros al canal, ya sabéis que tenéis harta moda en la primera línea de descripción y no sé. Y sinceramente es que no tengo ni idea... Martina, Martina, ¿qué haces? Martina, Martina, ¿qué haces? Lo que tú no haces. Martina, escúchame. Para, para, tío. ¿Ves normal en tirarme a la maldita piscina, tío? Martina, para ya de una... Para ya de una maldita vez, tío. ¿No ves que estoy rayado? ¿No ves que estoy rayado? ¿Y a mí qué me... más no? Sí, a ti parece que no te importa absolutamente nada, Martina. Pero yo estoy intentando ayudar a Ari para que recupere la memoria, ¿sabes? Y tú estás aquí todo el rato vacilando y creyéndote que eres la mejor, ¿sabes? No es que me lo creo, es que lo soy. Ya, pero Martina, escúchame. Esos comportamientos no me molan. Y a mí no me mola tu cara. Y mira, la tengo que ver cada día. Es que Martina, no sé, tío. No sé, tío. Haz lo que quieras, Martina, tío. Si no me quieres ayudar... Ya que estás aquí me quedó tu móvil. Algo puedes hacer algo. Pues aquí no me vas a impedir que entre al cuarto de Ari. Es que veis más en los cuadros, ¿sabes? Es todo el rato lo mismo, tío. Es todo el rato que si Martina liándola, que si Sergi viene a besar a Ari, que si Ari está con la memoria. Yo os lo digo en serio, tío. Un día me petaré la cabeza y dejaré absolutamente todo el tema de las redes sociales porque es que de verdad es que... De verdad que es que no entiendo absolutamente nada. Y ahora Martina viene a vacilarme y a tirarme a la maldita piscina con zapatos y todo, tío. Es que me cago en la leche, tío. Es que me cago en la leche. Es que mejor no me tiro a la piscina, sino que me tiro de un maldito precipicio y ya está, tío. Menos problemas para todos, macho. Mi vida es un maldito asco. De pequeño recuerdo que mi padre me decía que si me regaba los pies como las plantas podían crecer hasta el infinito. Así que hoy vamos a comprobarlo. A ver si me creen los pies infinitamente, me los rego aquí un poquito como las plantas y vamos a ver si mañana soy un maldito gigante. ¡Suscribiros, chavales! Vale, para pasar tres minutos voy a dejar que se duerma y nada más se duerma. Vengo con harta y le doy un beso, así como no se va a enterar de que está dormida. A ver si consigo que el beso le haga recuperar la memoria. Vale, han pasado como cinco minutos. Martina, tío, Martina, tío, me ha tirado a la piscina y me tiene que cambiar de ropa, tío. La Martina me acaba de tirar a toda la piscina, macho. Bueno, Sergio, no sé si funcionará el plan, si Aries acordara de ti, pero vamos a entrar y si, bueno, pues que ella va a estar súper mega ultra nerviosa y pues no sé cómo le vas a querer dar el beso, pero bueno. No, 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 sí, creo que se ha dormido. ¿Se ha dormido? Sí, en silencio. Es verdad, parece que se haya dormido. No se ha dormido, no se ha dormido. Perfecto, esto nos viene súper bien para el plan, porque si Sergi no puede ser. Pues Sergi, haz lo que tengas que hacer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ari? 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 ¿Te acuerdas de nosotros o no? ¿Ari? ¿No me hagas eso? ¿Ari? ¿Te acuerdas de nosotros o no? Vale, Sergio, 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 vámonos. Sergio, vámonos. Sergio, Sergio, vámonos. Sergio, vámonos. Porque creo que nos hemos equivocado, ¿eh? Vámonos, 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 Sergio. Vale, pues te dejamos tranquila, ¿vale? Ari, te dejamos tranquila. Vale, Sergio, creo que esto ha sido un maldito piradón. Vale, Maximo, ¿cuándo? Sergio, vale, pues ya está. Voy a decir a tus padres que te llamen para que te recojan, ¿vale? Y yo me voy a quedar en casa para ver si por la noche Ari ha recuperado la memoria o esto ha sido un error.